lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 6 de agosto libro de isaías capítulo 13 profecía sobre babilonia revelada a isaías hijo de amos levantad banderas sobre un alto monte alzad la voz a ellos alzad la mano para que entren por puertas de príncipes yo mandé a mis consagrados asimismo llame a mis valientes para mi ira a los que se alegran con mi gloria estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla vienen de lejana tierra de lo postrero de los cielos jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra aullad porque cerca está el día de jehová vendrá como asolamiento del todopoderoso por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror angustia y dolores se apoderarán de ellos tendrán dolores como mujer de parto se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros rostro de llamas he aquí el día de jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de ofir al hombre porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira y como gacela perseguida y como oveja sin pastor cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada sus niños serán estrellados delante de ellos sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres he aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre ni su ojo perdonará a los hijos y babilonia hermosura de reinos y fundamentos de la grandeza de los caldeos será como sodoma y gomorra a las que trastorno dios nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación ni levantará allí tienda el árabe ni pastores tendrán allí majada sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán esaías capítulo 14 porque jehová tendrá piedad de jacob y todavía escogerá a israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de jacob y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar y la casa de israel los poseerá por los siervos y criadas en la tierra de jehová y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron y en el día que jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir pronunciarás este proverbio contra el rey de babilonia y dirás cómo paró el opresor cómo acabó la ciudad codiciosa de oro quebrantó jehová el báculo de los impíos el cetro de los señores el quería los pueblos con furor con llega permanente el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas aún los cipreses se recosijaron a causa de ti y los cedros del líbano diciendo desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros el seol abajo se espanto de ti despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra a todos los reyes de las naciones todos ellos darán voces y te dirán tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros descendió al seol tu soberbia y el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán como caíste del cielo lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo más tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades que a sus presos nunca abrió la cárcel todos los reyes de las naciones todos ellos yacen con honra cada uno en su morada pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado no serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra mataste a tu pueblo no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos prepara de sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra ni llenen de ciudades la faz del mundo porque yo me levantaré contra ellos dice jehová de los ejércitos y raeré de babilonia el nombre y el remanente hijo y nieto dice jehová y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua y la barreré con escoba de destrucción dice jehová de los ejércitos jehová de los ejércitos juro diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones porque jehová de los ejércitos lo ha determinado y quien lo impedirá y su mano extendida quien la hará retroceder en el año que murió el rey acas fue esta profecía no te alegres tú filistea toda por haberse quebrado la vara del que te hería porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados más yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedaré aúlla o puerta clama o ciudad disuelta estás toda tú filistea porque humo vendrá del norte no quedará uno solo en sus asambleas y que se responderá a los mensajeros de las naciones que jehová fundó acción y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo isaías capítulo 15 profecía sobre moab cierto de noche fue destruida arde moab puesta en silencio cierto de noche fue destruida kir de moab reducida a silencio subió a bajit y adivón lugares altos a llorar sobre nebo y sobre medeva aullará moab toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada se ceñirán de silencio en sus calles en sus terrados y en sus plazas aullarán todos deshaciéndose en llanto jesbón y eleal gritarán hasta jasa se oirá su voz por lo que aullarán los guerreros de moab se lamentará el alma de cada uno dentro de él mi corazón dará gritos por moab sus fugitivos subirán hasta soar como novilla de tres años por la cuesta del oíd subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de oronaim las aguas de nimrim serán consumidas y se secará la hierba se marchitarán los retoños todo verdor perecerá por tanto las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces porque el llanto rodeó los límites de moab hasta eglaim llegó su alarido y hasta ver el im su clamor y las aguas de dimón se llenarán de sangre porque yo traeré sobre dimón males mayores leones a los que escaparán de moab y a los sobrevivientes de la tierra y y y y y y y y